Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Luis Arce, David Choquehuanca y Evo Morales se reunieron en Cochabamba. Después de varias convocatorias postergadas, finalmente se dio la esperada reunión entre el presidente del Estado, Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el presidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales. De acuerdo a las fotografías de la reunión publicadas en cuentas oficiales, se pudo notar que Evo Morales se sentó al frente de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, que estaba junto al jefe de Estado, Luis Arce, y a su izquierda se encontraba el vicepresidente David Choquehuanca. En la reunión participaron los presidentes de la Asamblea Legislativa Andrónico Rodríguez del Senado y Freddy Mamani de Diputados. También en el encuentro participaron el ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, además de diputados de la región del Chapare y algunos representantes de organizaciones sociales. De acuerdo a la publicación en cuentas oficiales del presidente Luis Arce, la reunión se debía a una jornada de trabajo y las fotografías compartidas tenían el siguiente mensaje. Hoy sostuvimos una jornada de trabajo conjunto con las hermanas y hermanos del órgano legislativo, organizaciones sociales y la dirección nacional de nuestro instrumento político más. Seguimos reconstruyendo la patria. El encuentro que fue catalogado como una reunión de coordinación tuvo diferentes reacciones. En Creemos, el senador Henry Montero indica que dicha reunión entre Luis Arce y Evo Morales se dio para lavar sus trapos sucios internamente, aunque también señala que Evo Morales realiza denuncias públicas contra el gobierno para debilitar la gestión de Luis Arce y lavar su imagen como escuchamos a continuación. Yo creo que estas cosas se deberían lavar los trapos sucios internamente, pero ¿qué objetivo tiene Evo Morales de hacerlo público? A la gestión, es decir, golpeando a la gestión de Arce Catacora. Por supuesto, debilitarlo y nuevamente lavarse la imagen, recuperar su liderazgo y sobre todo seguramente buscando el golpe de Estado hacia Arce Catacora. No busca la unidad dentro del movimiento socialismo, una percepción personal, pero sí lo que está estableciendo debilitar más, lo he hecho, lo manifiesta, debilitar más a Arce Catacora, abrir más esas heridas que puedan tener el movimiento socialismo internamente y sobre todo el poder debilitar a Arce Catacora. Pero manifestarle, al final, toda esta lucha interna, toda esta pelea, ¿quién la sufre? Los bolivianos. En defensa de la unidad de su partido, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, sostiene que las reuniones entre el presidente Luis Arce y Evo Morales son habituales y constantes. Además, Juanito Angulo afirma que en dichos encuentros solo se coordinan proyectos como escuchamos a continuación. El comité cívico pro Santa Cruz se pronunció también sobre la reunión del presidente Luis Arce y Evo Morales a través de su vicepresidente Fernando Larach, que cuestiona dicho encuentro y además asegura que en el movimiento al socialismo buscan limar asperezas ante los constantes pedidos de renovación como escuchamos a continuación. Hay una fuerte disidencia dentro del movimiento al socialismo en relación a quién debe tener el mando de este partido político. Recordemos que en días pasados ya salieron autoridades electas diciendo que debe haber una renovación en los mandos dirigenciales y que Evo Morales debería dar un paso al costado. Imagino, reitero, están limando asperezas y coordinando algunas cosas, ya que recordemos que el presidente del movimiento al socialismo, el señor Evo Morales, no participó en la reunión del pacto de unidad. También nos llama la atención de que el señor Morales no haya mencionado en sus redes sociales la participación del órgano ejecutivo en la mencionada reunión, sin embargo, sí menciona legislativo, organizaciones sociales y otras cosas. Sin embargo, sí, como bien menciona, hay bastantes temas que atender en el Estado que deberían ser prioridad, sin embargo, prefirieron estar en el Chapare con el señor Morales. Sí, pero los conflictos vienen de diferentes frentes, ¿no? Tenemos a un diputado nacional por Santa Cruz que ha pedido abiertamente el cambio del mando nacional. Tenemos a autoridades electas, como le decía, del interior del país. Si mal no recuerdo la paz o Cochabamba. Sobre la denuncia que hizo Evo Morales, afirmando que existe una autoridad de gobierno que puso en marcha un plan denominado Operación Negra para atacar y desprestigiar al trópico cochabambino, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, desconoce el hecho, pero a su vez se compromete a realizar una investigación eficiente y transparente, como escuchamos a continuación. Vamos a tomar contacto con el expresidente, el señor Morales, como todos y cada uno de los delitos que se denuncian dentro del territorio nacional son investigados de manera eficiente y transparente por la policía boliviana. Evidentemente, en el pasado hemos tenido efectivos policiales que alejan su conducta en la normativa legal vigente y, por tanto, están recibiendo las sanciones ejemplares, pero casi la totalidad de la policía boliviana está comprometida con su pueblo y con su patria. Por tanto, esta denuncia, como todas y cada una de las que se efectúan dentro del territorio nacional, son investigadas por la policía boliviana. El viceministro de lucha contra el contrabando, Daniel Vargas, también se refirió a la denuncia de Evo Morales indicando que no existe ninguna orden ni para atacar ni para denigrar a los dirigentes del trópico de Cochabamba. La autoridad afirma que la denuncia de Evo Morales es falsa y no tiene sustento, como escuchamos a continuación. No vamos a poder confirmar ese tipo de operaciones si es que en algún momento no dan quiénes son las personas que estaría indicando. Mencionan a una institución del ejército que no creo que sea realmente confiable esa situación hasta que en algún momento no se presenten las fuerzas. ¿Y teníamos que hacer una denuncia formal? Teníamos que hacer una denuncia formal, no involucrar a una institución que realmente tiene otro tipo de actividad. Es una escuela militar de inteligencia, netamente es académica. En ningún momento vamos a ver que este instituto de formación militar está haciendo este tipo de actividades. ¿Qué es un instituto de formación profesional? No, totalmente. Pues estamos hablando que es un instituto de formación profesional. Ellos se dedican netamente a actividades académicas, actividades donde se forman, se especializan también miembros de las fuerzas armadas. Pero si realmente existiera una denuncia formal, así indicando quiénes son, porque dicen hay una autoridad militar del gobierno que está llenando, es totalmente falso. No vamos a poder responder a ese tipo de comentarios, información que no tiene la fuente establecida. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. Noticias de Bolivia.